Budweiser tiene un proceso de elaboración especial. Por eso no decimos que hacemos cerveza. Decimos, we brew it. Pero nos han preguntado qué significa eso. ¿Tiene que ver con la fermentación? Sí. ¿Involucra lúpulo? Sí. ¿Malta? Sí. ¿Se influye en la calidad de la cerveza? Sí. ¿Es un término en inglés? Yes. ¿Entonces es lo mismo que hacer cerveza? No. Eso es lo que hacen las otras. No hacemos cerveza. We brew it. This bad is for you. Budweiser. We brew bira.